En ti y otro baño hemos viajado No sean yo jamás conmigo Líbrame Señor en tu justicia Sé tú mi roca fuerte Pues a quien ha de pedirle Si solo tú eres mi propio amor Te pido que me ayudes Señor Porque si no estás sin mí Porque si no estás sin mí Señor no sé qué hacer Porque si no estás sin mí Señor no sé qué hacer Pues a quien ha de pedirle Si solo tú eres mi propio amor Te pido que me ayudes Señor Porque si no estás sin mí Porque si no estás sin mí Señor no sé qué hacer Porque si no estás sin mí Señor no sé qué hacer Porque si no estás sin mí Porque si no estás sin mí Gracias.